Continuando con el cálculo de áreas con círculos chicos vamos a desarrollar el literal B. Bueno, empezamos primero calculando el área del círculo mayor. ¿Quién es el mayor? El mayor sería este que es de radio 10 centímetros, o sea no perdamos de vista que la fórmula es radio por radio por pi. Y así como vamos a calcular lo que es el área del círculo mayor. Bueno, decimos entonces el área del círculo mayor es igual al radio que es de 10 centímetros por 10 centímetros por pi que equivale a 3.14. Luego el área del círculo mayor es igual. Si usted multiplica 10 por 10 eso le va a dar 100 y luego por 3.14 chicos eso le va a dar 314 y centímetro por centímetro son centímetro cuadrado. Y aquí tenemos nosotros lo que es el área del círculo mayor. Ahora vamos con el área del círculo menor. ¿Quién es el menor? En este caso serían los 6 centímetros de radio. Siempre la fórmula radio por radio por pi. Luego el área del círculo menor es igual al radio que ya dijimos que es de 6 centímetros por 6 centímetros por pi que es 3.14. Ahora el área del círculo menor es igual 6 por 6 eso le va a dar chicos 36 y 36 por 3.14 eso les va a dar 113.04 centímetro por centímetro centímetro al cuadrado. Ahora teniendo ya lo que es el área del círculo menor decimos nosotros el área del círculo mayor que fue 3.14 centímetro al cuadrado le vamos a restar ¿verdad? El área del círculo menor que fue de 113.04 centímetro cuadrado. Bueno entonces aquí agregamos .00 chicos porque tenemos parte decimal en el círculo menor. Luego viene usted y opera ¿verdad? Este le va a prestar a este y este le va a prestar a este. Decimos 10 menos 4 es 6. Este quedó valor de 9. 9 menos 0 es 9. Este quedó valor de 3. 3 menos 3 es 0. 1 menos 1 es 0. Y 3 menos 1 es 2 centímetro al cuadrado. Por lo tanto si nos decían de cuánto es el área de la región sombreada o de la parte coloreada como usted quiera llamarle es de 200.96 centímetro cuadrado. Esa sería la respuesta. Bueno si te gustó el vídeo dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios del cuadernillo. Chao. Gracias. Gracias.